La Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerio Sobeneser, Oregon, te invita a su congreso anual escatológico Maranata, los días finales, en donde conoceremos sobre las señales que anuncian su regreso, con la participación de... La perseverancia es un poder. Está lloviendo, pero aquí me quedo, Señor, en tu presencia. Está tronando, Señor, pero aquí me quedo en tu presencia. Señor, estoy pasando por el fuego, pero aquí me quedo en tu presencia, Señor. Pero extiende tus alas, Señor, y bajo tus alas yo me voy a abrigar. Bajo tus alas estaré seguro. Señor, y en mi debilidad aplica tu sangre. Y si has fallado, Señor, trae tu sangre sobre mí. Quiero un rociamiento de tu sangre. Quiero que vengas con tu hisopo y rocies la sangre en mí. Congreso anual escatológico Maranata, los días finales, del 20 al 23 de octubre. Te esperamos en nuestra iglesia, entrada gratuita. Para más información, llámanos o visita nuestra página web. Te invitan los pastores Mario y Luz Rivera.